Oh, look at me, habibi Oh, oh, tu pa' chibri's getting Oh, oh, look at me, habibi Tu pa' chibri's getting It's expensive Una chica muy guapa Llamada Adela Por amor de Juan Se acababa enferma Él le decía Que la que digía Que a su amiga Dolores La prefería Un día sus amigas Fueron a verla Y le llevaron flores Llenas de pena Y en tristecidad Ella lloraba Al ver que Dolores Allí no estaba Madre, qué hermosa noche Mire cuántas estrellas Habla bien la ventana Que quiero verlas Hermosas son las estrellas Pequeña mía Pero el frío de la noche Daño te haría Ay, madre mía Ay, madre mía Ese sudor que tengo Es la despedida No, hija mía No digas eso Que estás mejorando Dame otro beso Madre, madre Madre, cuando me muera Ay, místame el traje Que guarde en el armario Para casarme Ya que en mi brazo Ya que en mi mano Póngame las alhajas Que Juan me ha dado A las seis de la tarde Pasó el entierro Juan que estaba en la calle Se metió dentro Desconsolado y llorando Se arrodilló Delante del retrato Que Adela y tan le dio También a lo lejos Muy escondida Se hallaba dolores Arrepentía Mirando al cielo Así exclamó Adela, si me escuchas Ay, dame tu perdón Ay, cuantas estrellas Mamá, yo quiero verla Ay, cuantas estrellas Ay, cuantas estrellas